Fidel nos dijo con mucha convicción, con mucha fimesa, antes del desembarco, que habían tres factores para lograr la victoria. Y lo definió que era resistir, resistir y resistir. Un hombre de incomparables méritos, de incomparables virtudes, de incomparable valor y de incomparable habilidad política y de una energía, de una firmeza, de una sistematicidad en su lucha que no pueden ser igualadas. Todos los malos que hay en el mundo me lo hicieron de él. Entonces yo tenía una mala impresión de él, pero ya después que lo vi la primera vez supe que eso no era así, que él es una persona muy buena, es juguetón y le gustan los niños, que se preocupa por el pueblo. Nosotros sentimos el honor y el privilegio de que esa voz que se levanta en beneficio, en apoyo de los países pobres, los subdesarrollados, los marenados, sea la voz de Fidel, Martín no solo fue el autor intelectual. Martín acompañó a Fidel en esta batalla como educador. Martín es el hombre que dedicó su vida al esfuerzo, al sacrificio y a la lucha, a la austeridad suprema, que son virtudes que ha hecho suyas y la ha expresado de una forma superior, el compañero Fidel. Él es una persona de una sensibilidad exquisita, especial. Ver aparecer a este hombre, a los 20 años, a los 30 años, a los 70 años, a los 80 años, con igual brío, con igual empeño, con igual fe en la vida, con igual ilusión, jamás perdida, jamás perdida, soñando siempre con que nos queda algo por hacer y lamentando, si por algo puede lamentar que la vida no sea más larga, es precisamente por eso, por su inmensa, por su enorme capacidad de soñar y de creer en eso que Martín definió en dos palabras, en el mejoramiento humano y en la utilidad de la virtud. Gracias. 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 Gracias.